entonces vamos a comenzar ya saben si tienen dudas pueden desactivar sus micrófonos y me las hacen por aquí pero si prefieren no desactivar el micrófono pueden hacerlas por el chat sin problema alguno y las vamos resolviendo la idea del día de hoy es ver cómo podemos usar FastAPI para para que contenga para darle la funcionalidad de un modelo de Machine Learning vamos a hacer un ejemplo particular pero la idea es que pueda ser cualquier modelo y vamos a platicar un poquito de qué implicaría usar un diferente modelo y en particular para los que nos acompañan que están trabajando con Chatboys esa va a ser la nueva modalidad de Chatboys Chatboys ya no va a tener los modelos internamente sino los va a tener externos a través de APIs y va a poder hacer las solicitudes de información hacia afuera y ya no necesariamente internamente esto porque nos estaba costando crecer hacia todas las consideraciones posibles que podían tener los modelos entonces por eso preferimos que salga esa funcionalidad y ya nada más platicamos con esa funcionalidad y que nos dé las respuestas que estamos interesados entonces no sé si estén listos para seguirme desde su compu pero si están listos no sé qué sistema operativo estén usando los que llevaron el de FastAPI la vez pasada más o menos el ecosistema que creamos la vez pasada es muy similar al que vamos a crear ahorita entonces si tienen su ecosistema anterior pues podría funcionar muy bien para ustedes pero los que no yo les recomiendo bueno todo funciona mejor si están en Linux y si no en el ambiente de Linux de Windows también funciona todo esto muy bien va a quedar grabado entonces si les cuesta ahorita adecuarse pues lo van lo van lo pueden ver después y seguirlos de su compu también vamos a estar usando la versión 3.6 de Python para poder trabajar 3.7 creo 3.7 de Python y vamos a necesitar un modelo de de Machine Learning que es el que vamos a probar ahorita se los voy a compartir por el chat para que para que vean que es el que vamos a compartir nomás déjenme ver si la el entrenamiento salió bien a ver creo que sí salió bien vamos a ver bueno vamos avanzando mientras y luego vemos esta parte ese es un avión que está pasando y está haciendo un ruido horrible espero que todo vaya bien con el avión entonces más o menos el ecosistema que necesitan si están en Linux funciona muy bien y este y de todas formas lo pueden seguir desde Windows también con Anaconda que luego funciona bastante bien entonces vamos a comenzar FastAPI para los que no lo conocen es una herramienta una librería de Python para hacer APIs no sé qué tan familiarizados estén con el concepto de APIs no sé si alguien quiera opinar pues más o menos sé cómo funcionan pero no no he implementado o utilizado más bien alguna pero sé que no es tan complicado creo que solo son pides lo que necesitas ¿no? sí es las APIs es como una progresión de de lo que hacemos ahora con internet y en general APIs no es para consumo humano es para consumo de una máquina a otra máquina este sí generalmente nosotros estamos acostumbrados a ir al internet y recibir páginas completas con diferentes elementos y navegamos a través de esas páginas aquí no es la idea la idea es ir a una computadora como más bien ir y tocarle en la dirección de url de una computadora y que analice nuestra petición y que nos dé una respuesta pero no la da en código computadora y la idea es que ese código computadora lo consuma otra computadora ya para nuestro beneficio entonces por ahí va eso de las APIs es como un poco para automatizar procesos y este y muchos servicios se escriben se se desarrollan de esta forma se sobre todo se hace una separación de lo visual y lo operativo de lo operativo entonces puede empezar que el API es lo operativo y lo visual ya es algo que alguien más le va a poner a a la cuestión visual de las páginas no sé si con eso queda un poquito claro lo que queremos hacer si si queda claro entonces tenemos la la situación de las APIs y en particular FastAPI ha sido muy popular en los últimos meses porque permite una documentación automática uno define como en esta en esta metáfora de que uno va a tocar la puerta uno va a define como la uno define la estructura como diseñador del API define la estructura de de las puertas ¿no? de en qué forma van a lucir lo que nos va a poder lo que le vamos a poder pedir y en regreso nos va nos va a dar una respuesta pero al definir eso de forma de como diseñar esa parte automáticamente se genera la la documentación de nuestra API esto es muy importante porque pues nos ahorra un paso como desarrolladores ya no nos tenemos que preocupar tanto por hacer la documentación sino automáticamente ya tenemos la documentación entonces FASAPI es muy bueno en esa en esa dirección y finalmente se hace para para esto se hace uso de otra librería muy importante que se llama PyDantic que es para definir estructuras de datos y Python es muy liberal con sus datos es un lenguaje no tipado aunque en las últimas versiones ya contiene tipos en la en realidad no está tipado todavía y este y esto implica que es muy flexible sin embargo luego es bueno decirle aquí en esta variable debe llegar una fecha y y forzarlo a que llegue una fecha y si no llega una fecha que nos avise que no está llegando una fecha entonces PyDantic ayuda a resolver esa parte como que se asegura que las cosas tengan los 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 tipos que necesitan y de esa forma aprovechamos y también se hace el modelo de datos ahorita esto se va a quedar un poco más claro conforme vayamos definiendo nuestra nuestra API entonces por eso estamos viendo FastAPI se ha vuelto muy popular también es asíncrona el procesamiento es asíncrono eso tiene que ver con que lo hace un poquito más veloz y para servidores lo que originalmente pasaba es que si uno va otra vez en la metáfora de las de tocar las puertas si yo como usuario de un servicio web voy y toco la puerta la casa no me puede no puede atender a nadie más hasta que me atienda a mí a lo mejor si yo me tardo dos horas pues todos los demás se quedaron esperando dos horas entonces la parte asíncrona ayuda a resolver esta esta situación yo voy y toco la puerta y me dicen te atiendo pero te vas a tardar entonces te separo y mientras alguien más atiende al siguiente entonces si pueden llegar muchos si los están atendiendo mientras yo ahí me estoy tardando demasiado entonces esa parte es muy interesante también por lo que se ha hecho FASAPI muy popular ¿alguna duda más o menos de por qué estamos usando FASAPI? No de momento no gracias si quieren pueden escribirla en el chat ¿no? excelente entonces aquí nada más checar cómo va esto entonces y por otro lado tenemos esto del machine learning o del deep learning que esto es como aparte tenemos las funcionalidades de las APIs que nos sirven para diferentes situaciones y por otro lado en recientes años nos hemos vuelto como humanidad nos hemos vuelto muy buenos haciendo sistemas que toman decisiones de forma autónoma con todo lo que implica eso que acabo de decir tomar decisiones de formas autónomas podemos hacer sistemas que hacen esto en particular la toma de decisiones que nos interesa son para aquellos problemas que originalmente bueno que todavía no sabemos bien cómo cómo hacerle no tenemos un algoritmo o una teoría detrás del problema que nos permite codificar la solución o esa toma de decisiones por ejemplo algo donde si tenemos una teoría por ejemplo es en la suma si yo quiero sumar algo dos y un dos sé cómo es la teoría de tal forma que puedo obtener el resultado correcto que es un cuatro entonces en esos casos no uso deep learning o machine learning porque tengo la teoría sé cómo funciona el sistema algebraico y puedo producir ese dos y además sistemas binarios circuitos y puedo producir el cuatro entonces en esas situaciones no no es necesario usar machine learning yo puedo nada más programar mi API sin necesidad de machine learning pero como decía recientemente hemos avanzado en otros problemas que por ejemplo cuando trato de identificar un rostro en una imagen cómo sé qué parte de la imagen es un rostro no es tan trivial y últimamente los que los sistemas que mejor resultados dan son los que hacemos con machine learning o deep learning cómo resolvemos el problema es que trasladamos la problemática en lugar de de sentarnos y producir una teoría de cómo se ven los rostros en las imágenes lo que terminamos haciendo es algo más sencillo lo hacemos basado en ejemplos vamos y recolectamos muchos ejemplos de cómo luce un rostro muchos ejemplos de cómo luce de cómo no luce un rostro que es todo lo que no es rostro y luego le enseñamos a la computadora a que a que se configure a sí misma para que aprenda a distinguir rostros de no rostros aprenda a hacer el comportamiento codificados en mis datos de la entrada imagen me produzca la respuesta esto sí es un rostro y de la entrada imagen me produzca esto no es un rostro cuando no hay un rostro en la imagen entonces a eso me refiero con que los sistemas de Machine Learning aprenden comportamientos que están codificados en los datos últimamente también estamos haciendo no sólo comportamientos sino las relaciones internas en los datos mismos queremos que se aprendan también usando técnicas de Machine Learning no sé si hasta ahí les queda un poco claro esto de de la toma de decisiones y del Machine Learning y del Deep Learning sí todo claro sí entonces tenemos estos sistemas que usualmente corren en nuestra terminal nosotros le metemos los datos y los los entrenamos y vemos ahí que están configurando si eventualmente ya se configuraron bien y vemos que empiezan a atinar medimos que tanto le atinan y decimos ok ya tengo mi modelo y que ya sabe identificar rostros ¿no? una vez que tenemos una vez que tenemos eso pues está en nuestra terminal ¿no? y a lo mejor me interesaría que esta tarea ponerla accesible a través en la web ¿no? de tal forma que alguien pueda ir y pueda usar esa habilidad sin embargo pues uno podría crear una demo ¿no? y pon un texto o sube una foto y te voy a decir dónde está sin embargo esas habilidades muchas veces no un humano pues se ven bonitas y los demos quedan bien pero un humano no las necesita ¿no? no las estamos ver en una página web en realidad lo que nos gustaría sería pegarlos a nuestra a nuestra cámara y a lo mejor pegarlos a una cámara y que la cámara estuviera identificando los rostros que están ¿no? pensemos en una en una tienda que quiere saber cuánta gente entra y cuánta gente cuánta gente está en un día ¿no? entonces lo que podría hacer es tomar una foto toma la foto se la manda a nuestra API la API la procesa le pasa el modelo que ya entrenamos detecta el número de rostros y le regresa la cuenta ¿no? y le dice vi cuatro rostros ¿no? entonces el que está programando desde la tienda puede hacer estadísticas de cuánta gente está llegando a su tienda entonces no es tanto para el consumo humano sino es que también otra vez regresamos a este que lo va a consumir una máquina misma ¿dudas y preguntas hasta ahí con esa motivación? no vamos bien ¿sí? ahora de forma interesante es que hay muchas muchas formas de resolver esto muchas técnicas entonces tenemos que estar como enterados de por dónde va y qué fue lo que se hizo para poder encapsular ese comportamiento que hace mi modelo esa toma de decisiones que hace mi modelo poderlo encapsular y ponerlo disponible a través del internet a través de un API para que otras computadoras o otros programas lo consuman entonces más o menos cómo es cuáles son los procesos en Machine Learning el primer paso es la recolección de datos que es el que codifica los comportamientos que queremos ¿no? si yo quiero rostros contra no rostros pues tengo que juntar un montón de fotos con rostros y otro montón de fotos con no rostros ¿no? y en general esta es la parte más pesada y más cara y generalmente también la tratamos de evitar o como buenos ejecutores del campo tratamos de de hacer trampa y no hacer esa parte ¿no? y usamos otras otras estrategias para para evitarnos hacerlo pero en algún momento vamos a necesitar tener datos no hay no hay forma de escapar de eso luego viene el segundo proceso que es el proceso de entrenamiento el proceso de entrenamiento es esto donde la red se está configurando para poder imitar al comportamiento generalmente se va a ver como tengo los datos empaquetados los ya están en alguna carpeta de mi de mi disco y luego los tomo y los los empiezo a este los empiezo a cargar para hacerlos visibles a la red o a la metodología que vaya a usar entonces el segundo paso es donde los cargamos y los preparamos generalmente en PyTorch esta parte se ve como data loaders y esto se le empieza a pasar a la red y empieza lo que llamamos el ciclo de entrenamiento a los que han visto los sistemas de deep learning pues ahí la red se pone a dar vueltas y tenemos este concepto de épocas que son como pasadas sobre los datos y ya después de varias pasadas vemos que nuestra red ya sabe imitar el comportamiento que tienen nuestros datos entonces a ese proceso llamamos en conjunto el entrenamiento ese en el laboratorio generalmente los que están trabajando con deep learning es lo que más hacen es ese proceso de toman los datos ya empaquetados proponen su red la corren y ven si funcionó no funcionó le mueven y ven si funcionó y así están semanas meses no años porque la idea es que se titulen antes de los años pero ese es un proceso normal el de entrenamiento durante el entrenamiento queremos ver si va bien o va mal entonces tenemos el proceso de validación que es mientras se entrena vamos midiendo si va haciendo algo razonable y básicamente lo que hacemos es le guardo un conjunto de imágenes de rostros y no rostros se los pongo y veo si le está atinando o no le está atinando al principio el proceso de entrenamiento casi no le atina y la esperanza es que conforme vaya pasando el proceso de entrenamiento le vaya atinando más hay veces que se logra el 100% son raras las ocasiones pero a veces con que con que lleguemos a cierto número 80% o 90% es suficiente y ya paro y digo ya mi modelo sabe algo de la imitación de este problema entonces a ese le llamamos validación una vez que ya validé todavía hago otra prueba que se llama evaluación donde agarro otros datos que nunca hayan intervenido en el proceso de entrenamiento y validación y se los paso son datos nuevos y veo las respuestas y otra vez vuelvo a medir que tanto le dio que tanto le atinó y que tanto no le atinó ¿Alguna duda con estos con estos pasos del 1 al 4? No doctor todo bien gracias ¿Todo bien? Claro excelente el último es el que vamos a ver hoy que es el de deployment entonces ya tenemos un modelo entrenado ahora lo que queremos hacer es queremos ponerlo a disposición de otras máquinas en este sentido a través de APIs o a lo mejor si queremos una demo pues lo hacemos disponible a humanos directamente a través de una demostración pero generalmente en deployment lo queremos hacer a través de APIs y es lo que vamos a ver hoy algunas consideraciones que tenemos que tener es ok ese modelo que se entrenó a lo mejor no lo entrenamos nosotros sino me lo están dando para que yo lo monte en la red de hecho ahora hay mucho trabajo de esto de alguien entrena el modelo y se lo dan a alguien y este alguien lo tiene que poner en la red entonces es como interesante que estamos cayendo nosotros también en esta en esto que está pasando a nivel de industria entonces necesitamos saber ok si alguien más lo entrenó qué tecnología usó usó tensorflow usó PyTorch qué tipo de modelo dónde quedó cómo lo puedo obtener para procesarlo y este y ahorita son parte de las cosas que vamos a estar viendo luego también cuál es el objetivo del deployment quieren poner un servicio lo van a consumir internamente hay muchísimas configuraciones que pueden salir y que pues hay que tener claras para poder hacerlo en nuestro caso el API que vamos a hacer va a ser para consumo interno nada más va a estar en sus máquinas y luego vamos a ver otra vez como lo hicimos la vez pasada a través de Encroc cómo lo podemos hacer disponible fuera hacia afuera ¿no? y también tenemos que tener cuidado con algunos aspectos de seguridad en este caso el API que vamos a generar no tiene ningún aspecto de seguridad y luego si quieren platicamos de eso pero entonces ¿qué quiere decir? que cualquiera que le haga una petición a mi a mi computadora a mi API va a recibir una respuesta entonces si se entera el mundo de que estoy tomando decisiones de gratis pues llega un montón de gente y quiere va a querer esas peticiones ¿no? y pues va a poder va a poder tener prendida su comput durante mucho tiempo gastando luz y este y muchas veces esa situación no es tan deseable ¿no? en nuestro caso como vamos a trabajar localmente no es tan grave pero en el futuro si quieren hacerlo visible a través de internet tienen que tener cuidado con los aspectos de seguridad un poco lo que se hace para controlar qué usuario puede o no puede acceder al API es usar tokens que son como llaves que se comparten para de identidad ¿no? en lugar de porque recuerden esto lo va a consumir una máquina entonces no queremos que le hagan login ¿no? y que luego le pongamos el captcha eso no vamos a poder hacer entonces necesitamos pasarle una llave para que la compu le diga ah por cierto esta es mi llave ah si te puedes conectar ¿qué quieres? es esto y ya te le entrega el resultado y necesitamos también considerar aspectos de Machine Learning si el modelo es bueno porque lo podemos montar la gente puede llegar a hacer las peticiones pero si el modelo no está detectando los rostros pues la gente los sistemas que están dependiendo de eso pues no no va a ser tan buena idea ¿no? entonces cuando nos pasan el modelo tenemos que estar seguros de que de que es un buen modelo y va a resolver la tarea y finalmente también tenemos que tomar aspectos de de éticos de a lo mejor el modelo que hace que nos pasan se quiere usar para cuestiones no tan no tan positivas y entonces queremos ver por ejemplo podemos pensar alguien quiere hacer un bot o alguien quiere hacer alguna alguna cosa para romper los captchas y meter bots toda esa situación no son tan positivas y pues tenemos que enterarnos para qué quieren que montemos esto ¿no? entonces no es tan no es tan trivial y tenemos que pensar ¿alguna duda pregunta que tengan hasta aquí? no no más o menos todo entonces vamos a pasar más o menos este es el escenario que queremos vamos a tener a nuestro usuario el usuario va a estar interactuando con una con una aplicación el usuario no sabe nada sobre las APIs ¿sí? a él no le interesa a él le interesa la tarea por ejemplo en chat voice lo que le interesa es hablar y tener una conversación no le interesa si chat voice está comunicándose con algo más ¿no? pero internamente por ejemplo en el caso de chat voice chat voice no quiere no quiere no queremos meter todo y configurar chat voice sobre complicado queremos separar algunas habilidades y además no podemos planear para el futuro qué habilidades van a haber y entonces las queremos separar y queremos que las habilidades las resuelva alguien más ese alguien más las va a poner en un servidor en una API y entonces nuestro chat voice va a estar hablando con la API y va a estar aprovechando las respuestas para satisfacer lo que le esté pidiendo el usuario ¿no? entonces este es como queremos que sea el funcionamiento internamente ¿qué es lo que va a pasar? el programa aquí va a ser una solicitud HTTP tipo post a una API la API va a recibir esa solicitud va a decir me están pidiendo esto para esto necesito hacer un análisis ya que tengo el análisis creo una respuesta tengo la respuesta la encapsulo y esa respuesta se la envío de regreso al programa y generalmente la regresamos en este formato que se llama JSON prototípicamente es como diccionarios viene una llave y viene un valor una llave y un valor los usamos porque son muy fáciles de codificar en cadenas y todo esto ocurre toda esta comunicación ocurre como cadenas y ya que regresó aquí como cadenas se puede regresar a una estructura de datos de Python que ya podemos trabajar desde nuestro programa más o menos claro esta división de los actores ¿alguien tiene alguna duda? ¿preguntas? en esa parte del modelo también devuelvo un JSON también es en el modelo ¿cuál modelo? perdón si ya implementamos un modelo para SAP el modelo de Machine Learning también igual regresaría un JSON excelente pregunta el modelo el modelo de Machine Learning va a regresar una estructura de datos en un lenguaje en el lenguaje de programación lo vamos a ver en Python generalmente son listas a veces son coordenadas el de nosotros va a regresar creo que un número y eso es todo lo que hacen entonces nosotros tenemos que tomar ese modelo y regresar encapsularlo empaquetarlo en la respuesta como JSON ¿sí? entonces ese es nuestro trabajo el modelo regresa a una estructura de datos y tenemos que convertir esa estructura de datos al JSON que es lo que le va a servir al otro programa ok ¿sí? y es una decisión de diseño nosotros decimos dado que me lo regresó así el modelo lo quiero empaquetar de esta forma y lo regreso de esta forma ¿de acuerdo? ¿dudas? ¿preguntas? ¿no? no doctor no excelente entonces vamos a comenzar el el proceso de crear nuestra primera API yo creo que nos lleva una horita entonces prepárense para para esta situación voy a dejar de compartir la pantalla para compartir más bien de compartir la presentación para compartirles mi pantalla hago el cambio ahorita y les voy a compartir mi pantalla de desktop 2 ok están viendo lo mismo pero ya vamos a dejar de ver la presentación y voy a borrar este que era de la sesión anterior y vamos a empezar a trabajar con nuestra este nuestra terminal pero antes de nuestra terminal quiero también mostrarles cómo esto se relaciona todo desde GitHub entonces ay se movió para el otro lado a ver si lo hago así entonces aquí en GitLab generé este proyecto que le puse el nombre ejemplo fastapi ml está vacío nada más lo alcancé a crear si no han creado proyectos tanto en GitLab como en GitHub nada más hay que entrar a su espacio y darle nuevo proyecto les pregunta un par de cosas cómo quieren que se llame el proyecto este como este título que se le pone y una documentación mínima y les genera esta vista donde viene de qué va el proyecto viene ya yo le pedí que me generara un readme entonces ya viene un texto que explica de hecho el texto que viene aquí es el de en donde explica cómo se hace cómo se trabaja esta parte ni siquiera es el de ni siquiera es el que yo el de lápiz sino es cómo se trabaja Git para GitLab entonces aquí está mi proyecto super vacío esta es la la url bueno aquí bueno se ve lo puse en el espacio del laboratorio el 55 más se los puedo pasar para que lo vayan monitoreando y que vean que está vacío dónde está el chat se apago aquí voy por él pues ahí lo pueden ir monitoreando si quieren también pueden ir clonando y pueden hacer pulse para tener las versiones que vayamos creando está muy vacío una buena cosa que se hace después de crear un proyecto vacío es asignarle su licencia la licencia especifica las reglas de cómo va a ser compartido este proyecto en particular hay varias aquí generalmente todas de open source con esta idea de que se compartan y en particular voy a escoger esta de MIT License que es la más libre cualquiera puede tomar y modificarlo no me tiene que avisar y es muy permisiva esta entonces ya agregue esa licencia seleccionándola ahí y ya se trabó mi máquina entonces no ahí está y nada más tengo que hacerle el submit pero por alguna razón no me deja ahí está pensando vamos a ver si con el teclado me deja ahí ya me dejó un poquito ahí está y aquí ya nada más le doy commit changes y se comprometen esos cambios y si voy otra vez a mi proyecto ya no solo tiene un readme sino también tiene la licencia que acabo de escoger y ya está más completo no entonces ¿alguna duda hasta aquí? ¿no? no vamos bien entonces ahora generalmente ya que tengo mi proyecto vacío lo que quiero es lo quiero en mi compu para empezar a programar desde mi compu entonces yo tengo aquí una carpeta que le llamo proyectos ahí tengo todo mi código entonces le doy un git quiero clonarlo no trae nada pero al clonarlo ya tengo toda la estructura de git sé dónde están los archivos y todo funciona un poquito más fácil entonces vengo aquí lo clono con la dirección que me da en particular yo estoy usando secure shell quiere decir que habilité mis llaves de acceso otra vez algo parecido a los tokens pero en este caso son llaves son llaves que tengo registradas en mi compu para que se comunique con el servidor de git lab y le permita acceso a mis repositorios en este caso lo quiero clonar y se va a quedar ligado mis repositorios entonces ya lo clonó y veo que si le doy un ls por ahí debe estar el de ejemplo ejemplo fazapi ml y ya están mis dos archivos no sé si alcanzan a apreciar que tengo dos archivos en mi en mi carpeta que son los dos que estaban en el proyecto ¿no? el readme que está lleno de cosas de git y la licencia que acabo de agregar dudas preguntas sí todo bien todo bien gracias excelente ahora voy a empezar a desarrollar a mí me gusta trabajar con el ambiente de manejo de ventanas de Temux porque me permite moverme en mi pantalla entonces lo voy a habilitar además me pone esta barrita que se ve se ve se ve bien entonces me da información extra y está padre todo ¿no? ya tengo mi habilité mi copié cloné mi proyecto habilité mi terminal para manejo de múltiples terminales y ahora lo que necesito hacer es empezar con el ambiente de desarrollo recuerden que necesito generar un ambiente de desarrollo para para con las versiones de software que voy a usar y entonces generalmente eso lo hacemos usando herramientas de creación de ambientes virtuales nada más déjenme recuerdo fast api que python utiliza creo que es el 3.7 para los que tomaron el pasado no sé si recuerdan que python era el que necesitamos requirements installation creo que si era a partir de 3.6 ¿no? 3.6 ok 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 me viene aquí a las notas de de hecho se las pongo para que vean también es parte de del desarrollo está como con la documentación entonces aquí está la documentación de de fast api y esta nada más me dice que instale yo fast api usando pip entonces para poder hacer eso voy a instalar el ambiente entonces aquí le doy python voy a usar el python 3 3.7 de una vez menos m aquí le estoy diciendo que voy a usar voy a crear un ambiente virtual para eso estoy usando la librería vm muchas documentaciones recomiendan usar virtual env y documentaciones más recientes recomiendan usar pip env son diferentes formas de hacer los ambientes virtuales la ventaja de vm es que es nativo a python ya viene incluido y funciona bastante bien generalmente yo hago el ambiente en un directorio que se llama env entonces lo creo ahí entonces ya lo creé si le doy un ls y vemos este directorio env el directorio env no me conviene que agregarlo al repositorio porque es específico a a mi máquina entonces voy a evitar enviar enviar al repositorio eso va a ser una estrategia que vamos a seguir y ya tengo eso ya tengo el ambiente ahora lo tengo que activar para eso ejecuto el comando source que ejecuta comandos de inicialización de script y el comando se encuentra en n pin activate lo activamos esto se lo tienen que aprender de memoria y se tienen que meter en sus dedos para que lo lo puedan hacer rápido y ya tengan su ambiente no no hay forma de como como darle la vuelta anaconda tiene otro sistema en donde si ustedes van al directorio habilitan son de forma global los ambientes entonces tienen que recordar que ambiente está asociado a su proyecto y hay unos proyectos que uno entra al directorio y se da cuenta del ambiente y activa ese ambiente automáticamente por uno entonces son cosas que se están explorando para hacer más fácil la vida pero por lo pronto nos tocó en la época en que tenemos que ejecutar source en bin activate cada vez que queramos activar nuestro ambiente que es lo que pasó que ahora ya tengo encapsulado mi python y la instalación de python a mi proyecto todo lo que haga de instalación de python va a ocurrir solamente mi proyecto no va a ocurrir de forma global yo puedo instalar lo que sea y va a ser global y va a ser local y no va a tener efecto en ningún otro de los proyectos que tengo entonces puedo como trabajar con confianza alguien tiene alguna duda con esto de los ambientes virtuales si una duda en microsoft como genero eso o como puedo hacer que ese ecosistema pueda crear un ecosistema en linux perdón si hay dos opciones una puedes trabajar con anaconda anaconda es una distribución de python que funciona muy bien en ambientes windows y linux en ambos funciona muy bien los comandos cambian en lugar de poner pip pones conda install y se ejecuta desde ahí esa es una opción con la misma trae un botoncito que le picas y te aparece esto que llamamos terminal nosotros y ahí puedes teclear los comandos eso sí sin problema eso es con con conda y otra otra opción es instalar el sistema el subsistema linux en windows wsl creo que le llaman en particular el 2 creo que hay una nueva versión y el 2 funciona funciona bien eso lo que te hace es como te mezcla tu windows con un linux y terminas con una experiencia similar a la que estás viendo en pantalla pero desde windows hay varios compañeros en el laboratorio que saben manejar ambas opciones entonces si quieres después te pongo en contacto con uno para que te guíe en ese proceso pero si hay que instalar algo antes de esto para que puedas tenerlo y disfrutar de la ventaja eso ya incluye en python entonces ya lo que estamos haciendo es directo entonces ahí lo que voy a hacer voy a instalar fastapi como lo hicimos la vez pasada fastapi es el que me permite hacer toda el animaje del api y voy a instalar ubicor que es el que me permite instalar dar el servicio web es mi servidor web para los que más o menos estén familiarizados con web generalmente en un servidor web se usan servidores como apache wsgi no es ngix es otro que se usa mucho en este caso estamos usando uno que es muy local a python y que hace que tiene ciertas propiedades que lo hace muy ágil para nuestras funciones ahorita vamos a ver cómo nos afecta esto en la programación alguna duda hasta aquí pregunta que tenga todo claro ninguna todo bien excelente ahora ya tengo ya tengo mi ya tengo mi este tengo mi fast api tengo mi ambiente virtual ya puedo empezar a programar este directamente entonces vamos a programar una primera api no le vamos a poner todavía la parte de machine learning nada más vamos a hacer una sencillita para tener ese cascarón y sobre esa construir para hacer eso me gustaría organizar mi directorio para el orden es muy importante en la hora de los proyectos entonces vamos a organizarlo como soy muy creativo y quiero hacer un api voy a hacer un directorio que se llame api de acuerdo entonces en ese directorio api voy a poner el código de la api alguna duda con esa situación no no si se entiende si unas preguntas entonces hay hay varias formas de hacer lo siguiente voy a entrar a mi directorio api bueno en esta ventana voy a dejarla la que están viendo aquí para mi ambiente para probar mi sistema y como estoy usando tmux voy a usar la opción de abrir otra ventana dentro de mi terminal de tmux generalmente es control b c en mi caso yo tengo configurado para usar control a c entonces si le doy control a c me genera una nueva ventana y puedo dar vueltas entre las ventanas con los comandos control b p o control b n y voy p b es para la siguiente p es para la previous y n es para la siguiente entonces si yo doy control b n puedo estar dando vueltas entre las tres ventanas entonces en esta voy a hacer la edición de los de los archivos y el primer archivo que voy a generar es les digo hay varias formas de organizar este código voy en mi caso voy a meter todo en un directorio en un archivo de python que se llame main como principal esto adentro de mi ap entonces voy está vacío y voy a decirle voy a editar voy a usar un archivo que se llama bim un editor de archivos que se llama bim y le voy a decir quiero un directorio un este un archivo que se llama main p ahí me marcó un error pero es este bim y ya listo está vacío mi directorio en ese quiero poner la la configuración de mi de mi app ahora por cuestiones prácticas voy a hacer un archivo esto lo pueden cambiar después con a través de configuración pero porque es un poco más práctico para mí después voy a generar un archivo que es init.py este ahí podríamos poner el código que tenemos en main y también debería funcionar de forma muy similar pero en este caso lo voy a dejar vacío esto nada más es para satisfacer la nomenclatura de módulos de python entonces a ese no le voy a poner nada lo voy a guardar así vacío y esa es una estructura que pueden seguir les digo otra que podrían seguir es que todo lo ponen init y no necesariamente tienen un main y otra que podrían hacer es pues sí tener en lugar de un main tener otro nombre y que a ustedes les parezca también lo que pueden hacer es no tener el directorio API y todo ponerlo desde el en un main desde el principio o en uno api.py desde el root depende de cómo les gusta organizarse hay muchos ejemplos yo lo que les y las que les guste cómo lo ordenan y les hagan sentido pues sigan esa metodología o esa forma de organizar sus archivos alguna duda pregunta hasta aquí me parece que no no todo bien excelente entonces vamos a empezar a cargar nuestras nuestras librerías es generalmente lo que lo primero que hacemos en en python entonces vamos a cargar las dos librerías importantes la de pydantic que es la que nos ayuda a hacer las estructuras de datos tipificadas y la y la de fast que es la que se encarga de levantar el servicio que queremos dudas preguntas hasta ahí entonces lo que sigue también es depende de a quien vean crear la api o la estructura en particular a mí me gusta encapsular toda la creación de la api dentro de una de una función hay gente que no lo hace que lo pone desde afuera entonces voy a hacer voy a seguir esa nomenclatura de encapsular todo desde una función y le voy a llamar a la función create api porque es la que crea el api y no le voy a pasar ningún parámetro en este momento y ahora si viene mi código de configuración del api lo que vamos a hacer primero es crear la app en este caso lo voy a llamar app no lo voy a crear que consiste de una api no ahí va a empezar un poquito de confusión entonces genero la app como fast api si dan cuenta fast api es el objeto aquí que importe de la librería fast api y ya la tengo ahí importada ya este ya puedo empezar a hacer uso de mi app y ahora lo que voy a hacer de este lado es este empezar a generar los puntos de entrada de mi web app entonces aquí le voy a decir quiero tener un punto de entrada con el acuérdense con esto es si nada más me están pidiendo información me mandan un comando de get entonces recibo el comando lo voy a poner para la ruta la ruta principal la de get y este y ahí está nuestro punto de entrada y ya puedo empezar a configurar aquí puse los dos puntos mal ya puedo empezar a configurar la función que va a responder a esto entonces le voy a poner a la función main porque es el root de mi de mi servicio web y este no va a recibir ningún parámetro hasta este momento y lo que queremos es no vamos a hacer mucho vamos a hacer un return un return de un mensaje y el mensaje va a ser hola soy la soy la api ejemplo y estoy viva si alguien tiene una duda de que estamos haciendo aquí hasta aquí yo tengo una duda que que era el base model base model nos va a servir para para los para crear estructuras de de los parámetros que vamos a poder recibir ahorita va a quedar claro cuando empecemos a hacer ya los puntos de entrada del api ok y otra duda había que descargar antes o no lo lo instala automáticamente fast api a ver vamos a la terminal aquí entonces aquí cuando le di que instalada a ver dónde quedó fast api empezó a bajar varios paquetes bajo este de starlet y aquí bajo este bydantic y lo instaló encontró una versión que se configura y lo instaló baba muchas gracias dudas preguntas hasta ahí a idantic para qué es bueno para qué se ve el liberio es la que la que hace esta relación de estructuras de datos de python con tipos es la que nos nos pide si viene un un número tiene que ser un número y no puede venir otra cosa y también de esa se basa fast api para generar la documentación de acuerdo si más o menos ok entonces ahí tenemos una primera versión del api no hace nada nada más o sea si yo entro a mi navegador le pongo la dirección me va a regresar ese está mal escrito retorno me va a regresar este este json que es un diccionario en este momento fast api es como listo y si es un diccionario lo voy a convertir a json y ese es el que manda y ya nuestro navegador lo interpreta perdón jorge le iba a comentar esa parte del retorno perfecto me llegó tu mensaje mentalmente ok entonces vamos a probar si esto funciona para probar si esto funciona tenemos que usar ubicom para mandar a llamar a nuestra a ver los voy a mostrar aquí el comando ubicom que ese lo instalamos y le decimos como la ruta de donde está y le damos esta opción ahorita van a ver como queda en esta en la modalidad en como yo lo definí porque aquí se dan cuenta esta es otra modalidad era lo que les decía hay varias opciones aquí no lo metió adentro de una función sino lo metió lo metió al nivel primero al mismo nivel que estaban los import los puso no los metió dentro de la función entonces eso es diferente eso me recuerda que me faltó algo me faltó como estoy definiendo esta función que encapsula todo tengo que hacer un return app al final y a ver nada más déjenme confirmar cómo se carga esto dónde anda dónde anda dónde andan esa instrucción creo que está aquí afuera estoy basando en otro proyecto que tenemos para para esto estoy revisando el otro proyecto para encontrar las configuraciones entonces ok entonces para ejecutar esta versión nada más tenemos que hacer tenemos que usar ubicom y le decimos que vamos a usar la API de API a ver déjenme chance vamos a usar el el mail porque con app ah sí está bien usamos API de API quiero el archivo mail y quiero el objeto app que es el que crea nuestra función y vamos a ver si eso corre ah se está quejando de de un import ahí mal que hice ¿no? a lo mejor era lo que estaba raro cuando nos preguntó este Jimena entonces este era un from from pydantic import base model entonces regreso aquí lo ejecuto dice que no encontró app denles un segundito para ver cómo se hace y hacerlo bien entonces main creo que me falta así lo puse me falta como le estoy pidiendo el objeto app me falta definirlo porque esto está dentro de la función entonces necesito crearlo explícitamente entonces le digo después de que creas de que tienes esta función de que la crea la puedes ejecutar encapsuladamente ¿no? entonces regreso aquí y ahora sí lo ejecuto dice que tengo mal escrito ah sí al final le dije que era create app y le cambié el nombre entonces lo ejecutó y ahí ya se empezó a ejecutar ¿qué es lo que lo que observamos? se está ejecutando en en ubicorm ¿qué es lo que pasó? fue adentro del directorio API buscó el el directorio el archivo main y dentro de ese archivo main buscó el objeto app que fue el que creamos aquí entonces este se creó usando mi función API y entonces se cargó todo esto que tenemos definido aquí ¿alguna duda? pregunta con eso lo que me queda fue localizó ese objeto ubicorm y me lo pone a disponibilidad y me dice si quieres ver interactuar con ese objeto lo puedes hacer en esta dirección URL entonces voy a esa URL y y le voy a pedir un get del principal del root de esa URL que es ese diagonal entonces le doy enter y me regresa si vemos el raw me regresa esta cadena que esto es un JSON yo estoy usando Firefox Firefox tiene la la opción de visualizar el JSON en objeto y aquí vemos el JSON me dice hay un valor que se llama mensaje y esto es lo que contiene ese mensaje de acuerdo dudas preguntas que tengan podría regresar un segundo a su término si hay código no hay justo cuando llamó al público ah si hay muchísimas gracias se los pego en el en el chat por si para los que están pidiendo ay maté mi usé el control c para copiar y el control c lo mata no ah no les copié el el equivocado perdón por eso ahí está alguna otra duda pregunta que tenga no todo bien todo bien entonces como les decía algo interesante es que eh eh FASAPI nos crea la documentación automática y nos dice mira eh eh esto fue creado con FASAPI creo que esto lo podemos como modificar y este este es el punto de entrada default es un GET eh que fue fue lo que especificamos en la ruta eh diagonal eh puedo extender me dice no hay parámetros eh y te va a regresar un 200 un código 200 y todo sale bien y lo que regresa es un eh es un JSON eh toda esta información se transmite entre servidor y cliente para que se visualice bien los datos eh y aquí nos dice cómo luce el el resultado y también podemos intentar usarlo desde aquí le puedo dar un try y este como no hay parámetros nada más me queda hacer ejecutar lo manda a hacer la llamada eh con este comando que se llama curl ahorita si quieren lo ejecutamos desde la terminal nada más hay que tenerlo instalado el curl y eh nos dice todo lo que pasó se le hizo una petición a esto y esto fue lo que me respondió y aquí viene como la información la metadata de la información que nos que nos respondió nos dice nos dice fue un mensaje 46 caracteres el lo que regresó fue un JSON eh ocurrió en esta fecha en esta hora y eh fue entregado por un eh servidor tipo un Ubicor ¿no? que fue el que levantamos entonces eh todo esto pasó con mínimo esfuerzo nuestro bueno espero que también coincidan que es mínimo el esfuerzo eh toda esta página está programada eh también con mínimo esfuerzo ¿no? yo nada más le hago yo nada más generé el punto de entrada diagonal pero automáticamente me generó el docs eh que contiene toda esta esta documentación dudas preguntas con estos aspectos entonces eh voy a hacer un push de la versión de la API para que quede registrado voy a crear otra terminal para manipular el git entonces le doy un git status y me dice tienes esos dos directorios eh le voy voy a agregar el de API git add API ya agregué todo ese todo lo que está en API lo agrego para que esté en el git git status me dice estos estos archivos quedaron ahí cometí un error y agregué estos que no que están aquí que no los no los debía haber agregado entonces los voy a borrar antes de que se comprometan git rm con esto me dice que ya los había comprometido entonces tengo que forzar el borrado entonces le doy F como no los he subido no es tan grave este 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 pero después este va a ser importante que no que no se meta ¿no? y otra vez lo tengo que forzar entonces git status me dice que ya nada más voy a comprometer estos dos en el siguiente enlace o sea que nada más esto es nuevo y entonces eso es lo único que quiero subir entonces le doy git commit menos a para que comprometa todo lo que está ahí y menos m para este para ponerle un mensaje de que es esto entonces le voy a llamar primera versión de la api solo con esta dirección funcionando ¿no? le doy enter le doy push como hice el clonado pues está activo si voy a mi a mi git lab le doy el reload y ahora van a ver dos nuevos va a haber un nuevo directorio donde están los dos archivos que trabaje si ustedes le hacen un pull van a recibir esos archivos y si tienen su ambiente instalado bien deberían poder usar el ubicom para levantarlo y tener el servidor activo ¿alguna duda? pregunta hasta aquí no doctor todo bien excelente entonces ahora vamos a proceder al diseño de nuestra api yo creo que vamos a usar un modelo que tengo de generación aunque está un poco chonchon este bueno vamos a intentar uno de clasificación de textos entonces entonces aquí no está activado perdón entonces me voy a pasar de hecho ya lo tenía preparado ahora nos voy a mover una de las ventanas estas para acá entonces por aquí ya tenía el escalidro ahí está vamos a diseñar nuestra nuestra app entonces como les digo vamos a hacer un modelo de machine learning de 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 clasificación de texto entonces en mi idealmente en mi cliente entonces este es el cliente mi cliente va a tener un texto que quiere analizar si eh que quiere clasificar entonces ese cliente el cliente lo tiene que mandar a la app digamos que la app ya está aquí si entonces tengo que decidir eh en qué dirección url lo vamos a cachar eh que se les ocurre que sería un buen una buena nombre recuerden que ya tenemos apartado el main para ese mensaje de que el servicio está eh vivo eh en qué dirección les gustaría recibir eh este texto para el análisis alguna propuesta si quieren pueden escribirlas en el chat ninguna entonces yo propongo eh que sea eh análisis análisis a ver vamos a ponerlo en español ¿no? análisis entonces si a mí me llega la petición de análisis eh sé que voy a hacer un análisis de este texto ¿sí? voy a clasificar ese texto eh ¿qué otra cosa se les ocurre que se puede hacer? entonces si el cliente nada más me pide análisis yo no sé qué texto quiere analizar ¿sí ven ese problema? si nada más me pide análisis no sé qué texto voy a analizar porque no me está diciendo cuál es el texto entonces de alguna forma tengo que mandar no solo hacer la petición de análisis sino tengo que mandar el texto para acá ahí tenemos varias opciones podríamos hacer más compleja nuestra URL y poner una diagonal y que después de la diagonal lo que venga de la diagonal sea el texto que vamos a analizar ¿sí lo alcanzan a ver esa esa opción? sí también podremos usar diagonal análisis y podríamos usar la nomenclatura del signo de interrogación que lo que hace es que le indica que subsecuentemente van a venir valores llaves y valores por ejemplo aquí podríamos poner texto y aquí ya ponemos el mensaje que queremos análisis eso también podríamos hacer entonces usar esa nomenclatura de de este de valor llave después de un signo de pesos le llaman parámetros generalmente y una tercera opción es que encapsulemos esto en un JSON y se lo mandemos al análisis ¿sí? nada más que si mandamos JSON o sea ya no estamos haciendo un GET porque ya no estamos diciendo dame la información que está en esta URL en estas dos opciones si estamos haciendo la opción de dame la información en esa URL en esta le estamos diciendo en esta URL te va esta información entonces cuando hacemos esto ya no podemos hacer un GET tenemos que hacer un POST ¿de acuerdo? también podríamos hacer un PUT un comando POST o un comando PUT ahí está ahí más o menos claro ¿cómo usamos esos comandos? el POST y el PUT ahorita les muestro en el código cómo se refleja eso ok entonces eso ya iría dentro del código ya iría dentro ya no lo ponemos en la liga como con lo del text no ya no lo ponemos va internamente internamente el cliente manda ese comando le avisa por cierto no te estoy pidiendo un GET te estoy pidiendo un POST un POST y además te estoy mandando esta información entonces si quieren vamos a hacer esta opción en donde se manda un JSON porque cuando queremos que dos compus se comuniquen entre ellas es mucho más fácil que sea o sea no vamos a esperar que la compu escriba la URL ¿no? la puede generar automáticamente y eso pero es mucho más fácil genera un JSON y ese JSON lo manda y ya no se refleja en la URL también ¿de acuerdo? en estas dos se refleja en la URL esta no se refleja en la URL aquí lo único que va a aparecer es que se hizo una petición de análisis y que vino un JSON asociado ¿más o menos? yo tengo una duda ¿ese POST y ese PUT ya venía en FASAPI? ¿no? ya ya vienen en FASAPI esa es una como parte del protocolo de HTTP ¿es cuando me pone? ajá no adelante 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 creo que tenías la idea ¿cómo? ¿perdón? adelante creo que tenías la idea clara es que en el arroba app punto que le podemos poner punto post ¿no? exacto no esta es perfecto esa es la forma como le avisamos a nuestra API que la información no va a ser un GET sino va a ser un POST generalmente cuando mando cosas es que hago un POST o un PUT y cuando recibo cuando nada más quiero recibir es un GET ¿de acuerdo? por ejemplo hay veces que quieren enviar una imagen entonces también se hace a través de POST o a través de PUT más o menos si quieren ya después investigan cuando se utiliza POST y cuando se utiliza PUT que hay una diferencia pero GET es dame la información esta es la URL dame la información entonces nada más recibo no nada más mando la URL y recibo cosas con los otros dos esta es la URL y aquí te van datos que tienes que operar ¿no? entonces nuestra API tiene que estar lista para recibir esos datos y operarlos ¿va que va? vale entonces vamos a ponerlo en análisis ahorita vamos a poner una cosa dummy porque no queremos cargar el modelo de Machine Learning todavía ya que tengamos el dummy ya lo conectamos con Machine Learning con la inferencia de Machine Learning entonces voy a mi código a ver espero que siga ok entonces ¿qué voy a hacer? como nos estaba avisando Jimena pues tengo que hacer la ruta pero ahora le voy a avisar que es un POST nada más déjenme estar seguros que con POST sí vamos a hacerlo con POST entonces le digo voy a recibir un POST y ahora no lo voy a recibir en la ruta de este análisis lo voy a recibir digo no lo voy a recibir en la ruta principal lo quiero recibir en la de análisis sí ¿dudas? ¿preguntas? entonces a esto se le llama decorador y eso le agrega código a la función que voy a definir a continuación entonces la función le voy a llamar JSON porque va a llegar un JSON y le voy a decir llamar análisis porque hace el análisis ¿no? y este y ahora como va a recibir algo necesito cachar ese algo y lo voy a nada más que es un JSON ¿no? es un solo objeto el que voy a recibir le voy a poner este arcs de argumentos y aquí es donde necesito definir mi modelo de cómo luce este objeto JSON que voy a recibir entonces ahorita le voy a decir que es de la de la categoría argumentos argumentos análisis y este pero aquí estoy usando la nueva nomenclatura de tipos de de JSON estoy diciendo recibo la variable arcs que tiene el tipo argumentos análisis ahora necesito definir ese tipo de argumentos análisis y ¿cómo hago eso? tengo que definir una clase aquí arriba que le vamos a llamar clase argumentos análisis y esa se basa en base model que es el modelo base basado en Py PyDantic entonces ¿qué parámetros me van a mandar en el JSON? me voy a poner texto ¿sí? va a ser del tipo del tipo STR y por default va a tener la cadena estoy muy feliz ¿de acuerdo? ¿dudas? ¿preguntas? ¿hasta ahí? no todo bien doctor ¿todo bien? sí nada más déjenme asegurar que no estoy yo regando algo no ya ya está entonces recuerden cuando cuando me piden algo por Machine Learning tengo que como primero desempacarlo este voy a ponerlo desempacar desempacar en este caso es muy fácil el texto analizar es de ARCS el parámetro texto entonces pongo en la variable texto el texto que me pasaron en el JSON el JSON no lo vemos aquí porque va a llegar se va a llegar aquí directamente ahora después de que desempaco hago el análisis análisis entonces aquí voy a tener una respuesta y ahorita le voy a poner la respuesta ok porque va a ser dummy el asunto no va a ser no va a estar haciendo nada y después empaqueto la respuesta entonces voy a regresar un return donde compongo el JSON que quiero entonces le voy a poner texto original el texto original es texto ¿sí? y la respuesta la respuesta es la variable respuesta entonces aquí estoy empaquetando mi respuesta dentro del JSON ¿dudas? ¿preguntas hasta ahí? ¿algo que no les cuadre? no sé si me podría dejar un poquito arriba por favor claro para la definición de la clase aquí ajá mi duda es si base model no va con M mayúscula ah sí excelente punto base model con M mayúscula aquí si la información que me van a mandar tiene múltiples argumentos múltiples parámetros aquí los voy definiendo sí por ejemplo si hubieran parámetros para el modelo de Machine Learning aquí se define sí y este y ya se leen y ya se le pasan los parámetros al modelo de Machine Learning pensemos que hubiera algún límite o quisiéramos decirle cómo queremos que nos que nos etiquetara si en lugar de que nos regrese la etiqueta bien que nos regrese la etiqueta muy bien pero queremos que eso sea configurable aquí en este JSON podríamos meter esa información y el cliente nos avisa por si quiero que hagas este análisis pero en lugar de que me respondas bien quiero que me respondas muy bien y cuando me respondas mal quiero que me respondas muy mal y eso se lo configuramos hace su análisis obtiene la respuesta bien y se la cambiamos por muy bien entonces ya la respuesta no diría bien sino muy bien todas esas cosas de configuración se las podemos pasar en ese JSON ahorita vamos a ver cómo se ve en la en la dudas preguntas hasta aquí podría bajar un poco el texto sí ahí está perfecto gracias entonces voy a tratar de ejecutarlo voy a ver qué errores hay entonces lo voy a guardar me voy a mi ubicor apago este porque está con el objeto anterior creo uno nuevo como voy a estar modificando y cambiando el código le puedo poner el parámetro reload y cada vez que cambie yo algo en el código se va se va a reiniciar el ubicom y el servicio automáticamente ya no le necesito ya no necesito apagar y prender entonces lo ejecuto parece que todo está bien vamos a ir al navegador entonces acuérdense aquí nada más teníamos la entrada en root le doy reload y ahora ya tenemos dos dos rutas tenemos el diagonal y tenemos el diagonal análisis y aparte aquí ahora ya me aparece este esquema de argumentos análisis que dice nada más viene un texto viene como se llama y viene el default que le estoy dando dudas y preguntas hasta aquí voy a ver cómo cómo funciona entonces aquí está la especificación vemos cuando me da 200 cuando cuando no le mande yo el json de forma correcta me va a mandar un error de validación con este formato ahorita provocamos un error y vemos qué pasa y ahora lo voy a lo voy a probar entonces le doy el tryout y me dice en en este puedo poner el json que le quiero enviar mi cliente le envía este este texto y yo lo puedo modificar aquí lo voy a dejar como está y le doy un execute nada más quiero ver si esto funciona este es el comando con curl que tendríamos que enviar y esto es lo que me lo que me respondió si me respondió el texto original que le pasé que estoy estoy muy feliz y la respuesta que fue ok ahorita la respuesta está amarrada siempre me va a regresar ok pero le puedo cambiar el texto estoy muy feliz el día de hoy porque llovió mucho y lo vuelvo a enviar y ahora me me reporta me regresa a lo que me enviaste fue este texto y de todas formas está produciendo la respuesta ok y la petición fue a esta aquí podemos ver un poquito cómo es el comando cómo se compone el mensaje entonces aquí se hace con este comando que se llama curl que es para pedir para mandar mensajes http le estamos diciendo va a ser un mensaje tipo post con a esta url y va a ser un lo que le vamos a enviar es un json en estos dos casos y este es el json que estamos enviando la información que le estamos enviando entonces aquí dice texto estoy muy feliz llovió mucho eso se lo manda este comando y esto es lo que obtiene entonces vamos a probarlo desde la terminal para que lo vean espero tener cool si no ahorita lo instalo entonces lo voy a copiar bien y lo pego bien entonces ahí está el comando se lo mando aquí regresamos otra vez es esta computadora en este caso la terminal hablándole al api le mando y me regresa al api inmediatamente este jason de acuerdo que es el mensaje que me va aquí también le puedo mover a ver si le puedo mover este estoy porque llovió entonces estoy muy triste lo voy a cambiar a triste porque estoy muy triste el día de hoy porque llovió mucho se lo mando y otra vez me reporta el texto original que me mandaste fue este y la respuesta sigue siendo ok pero ya me lo manda como jason esto lo puede tomar mi programa como jason estructurarlo como un diccionario y ya puedo hacer las cosas que necesité hacer con con la dudas preguntas hasta aquí puedo volver a poner el código de esa parte ah claro vamos a hacerle el push también para que ya quede vamos a darle un git status me dice que nada más cambié el main entonces que lo que lo le puedo hacer el commit git commit menos am vamos a ver versión dummy de análisis ah escribí mal dummy de análisis git push entonces si van también lo pueden checar en el en el git en el gitlab y ya debe estar pero entonces no se los pongo aquí dudas preguntas ah creo que alguien está esperando entonces todas las respuestas que haga el usuario también se van a almacenar en un json en todas las respuestas que haga el usuario como a qué te refieres con el usuario si en el inicio mencionó que ese texto que estaba poniendo es el que iba a poner el usuario o es el que vamos a poner nosotros lo pone el lo hace el cliente el cliente decide por alguna razón ahora quiere analizar estoy muy triste porque llovió hoy encuentra esa por ejemplo la encuentra en un tweet entonces lo quiere analizar y se lo manda la API la API lo recibe lo analiza y lo regresa a ese análisis pero de alguna forma de algún lado tiene que salir ese texto como es muy programático generalmente viene de un programa no es que lo esté nosotros aquí lo estamos como lo estamos probando nosotros tequeamos el el texto pero la idea es que esto sea un programa que recupera ese texto de alguna forma y se lo da análisis al otro no sé si me estoy explicando si hace sentido este escenario si 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 haz de cuenta tenemos una si un libro no y queremos hacer el análisis de sentimiento de todo el libro vamos frase por frase es la computadora recupera una frase se la manda la API la API le responde y ya guarda en su registro tal API pensó que estaba enojado tal API pensó que estaba contento de 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 ok para categorizarnos depende del modelo de machine learning el ejemplo que estoy poniendo es por el modelo que tenemos pero en realidad depende del modelo de machine learning de lo que haga si fuera una foto de algún lado recuperas la foto tu programa se la manda la API la API la procesa y te regresa la respuesta ya ni siquiera te necesitas regresar la foto original ¿de acuerdo? sí pero lo que querramos como programáticamente hacer lo 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 ponemos ¿no? en el caso del chatbot los mensajes van a salir del propio usuario ¿no? que esté interactuando con el chatbot los va a jalar y los va a mandar a la API ahí si vienen de un usuario pero el programa de chatbot tiene que pedirle al usuario ese texto y luego mandárselo al otro ¿de acuerdo? sí excelente ¿alguien más tiene alguna duda pregunta no entonces ahora vamos a pasar al otro elemento de es como pongo mi este como pego mi modelo de machine learning entonces para eso voy a usar un modelo que yo tengo entrenado este ¿de dónde lo puedo bajar? lo voy a bajar desde acá no déjenme hacerlo acá voy a bajarlo cómo se los puedo hacer llegar no está tan pesado déjenme lo comprimo y lo vuelvo a subir no vean dónde andan mod es ok ok aquí lo tengo este es el que se entrenó hoy lo voy a bajar primero ahorita les doy para que tengan de dónde bajarlo no está tan pesado aunque algo pasó con el código que lo carga ahorita vemos alguna duda pregunta que tengan mientras es ¿No dudas? ¿Preguntas? A ver, aquí ya me bajo este, lo voy a guardar y lo voy a subir a algún lugar. Aquí está bien que se guarden. Y lo voy a subir aquí a Cursos. Y les paso el link por el chat para que puedan descargar el mismo modelo que vamos a usar. To load, no, share. Déjenme quitarle el permiso para que lo puedan descargar sin problema. And change anyone in the link. Creo que como viewer es suficiente. Ok, en el chat les estoy pegando el... Ah, les pegué el comando en lugar del link. A ver... Copiling, copiling. Entonces les estoy pegando el modelo de donde... Si bajan ahí van a bajar un zip y ahí viene un modelo. Vamos a visualizarlo. Ahora, una parte importante a decidir en este instante es dónde pongo mi modelo. En qué nivel lo pongo. Eso va a ser algo que tenemos que decidir y va a afectar un poco el código y cómo se comporta el código. Yo lo voy a poner en un directorio que se llame models. Este directorio no lo voy a agregar al git, entonces va a parecer que nunca está ahí. Ustedes podrían elegir en otro lado y eso va a depender en la ruta que pongamos cuando carguemos el modelo. Y este... Lo voy a descomprimir un zip. Se llama... Models... Ah no, downloads... Downloads, models... Lo voy a descomprimir y lo voy a poner aquí. No apareció el link en el chat. Ah, no apareció el link. A lo mejor está en privado. Ah, sí. Everyone in the waiting meeting. Ah no, everyone in meeting. Mi Zoom ha estado haciendo eso en los últimos días. A ver, lo volví a mandar. A ver si ya les... Ya, ya está. Ahora sí. Excelente. Qué bueno que me recordaste. A ver, ¿lo descomprimió o no lo descomprimió? Ah sí, me confundí. Un zip, este. Lo puse en otro directorio que se llama models, models. Entonces ahora tengo dos models. Eso es como lo peor que puede pasar. Pero le voy a decir que mueva todo lo de models aquí al principio. Entonces ahí están los archivos y voy a borrar ese directorio models. Entonces aquí están mis archivos del models que necesito para mi modelo de Machine Learning. La otra decisión es donde pongo el código que se va a encargar del modelo. Ahí otra vez, siguiendo como mi experiencia pasada, yo les voy a recomendar ponerlo en un archivo que se llame ML, por ejemplo. Entonces vamos a hacer BIM ML.py. Entonces la idea es que quede encapsulado todo lo de Machine Learning en un solo archivo. Entonces está vacío ahorita y ahora necesitamos hacer un poco de ingeniería inversa para cargar este modelo que tenemos aquí. Entonces, bueno, primero vamos a cargar las librerías que necesitamos. En este caso estamos usando PyTorch. Entonces vamos a... Estamos usando Transformers, entonces vamos a importar Transformers. Doctor, ¿Cuál es el enlace que nos envió? ¿Cuál es el enlace que nos envió? ¿Cuál es el enlace que nos vamos a usar? ¿Les está dando todos? Bueno, a mí me parece config.jason.modeling.modeling.modeling.modeling.com. Ah, perdón. Entonces les compartió la carpeta. Entonces, lo que puedes hacer es ir en la barrita de hasta arriba y seleccionar... Ah, ¿puedo hacer esto desde aquí? Sí, a ver, se los muestro. Vamos a ver. Ah, de hecho podría copiar el mismo que ya teníamos para que saliera exactamente igual. Ah, le salió así, ¿verdad? Si vas a esta barrita ya te lo baja como así. Le das aquí y le dices Download Anyway y ya te lo baja. ¿De acuerdo, Jimena? Sí. Sí, está bien. Perfecto. Sí, entonces en esta barrita ya se los baja en lugar de bajar uno por uno desde esa vista. Ok. Entonces, vamos a usar la librería Transformers porque es en lo que está hecho nuestro modelo. Y ahora lo que tengo que averiguar es cómo se carga, pero según yo es muy fácil. Nada más necesitamos hacer... ¿Dónde anda, dónde, 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 dónde anda? Denme un segundito. Ok. Sí, es este. Bueno, les voy a copiar un modelo, el modelo que se está usando para el entrenamiento. Esa es un poquito la latita. Necesitamos encontrar esa configuración que se usó. Eso es algo que se tiene que hacer. Ah, otra vez se copié esto. No quiero ese. Quiero el código que se usó para entrenar. No se está dejando esto. Copiar. Ahí está. Ah, no. A ver si así se deja. Ahí está. Ahí está. Entonces, esta es la especificación de la red que se definió. Si quieren verla, les puedo compartir el notebook con la que se entrenó. También se los comparto por el chat. Entonces, ahí pueden ver este código que se usó para entrenar a la red. Entonces, aquí lo primero que vemos es que también necesitamos importar el módulo Torch. Porque se usa aquí. Entonces, vamos a importarlo. Import Torch. Tengo este modelo. Y aquí necesitamos cambiarle por el directorio en donde está nuestro modelo. Entonces, le voy a poner models. Y nada más models. En realidad, con que le pongamos models diagonal es suficiente para que... Creo que sin la diagonal y con que le pongan models va a ser suficiente para que lo encuentre. Entonces, ahí lo que vamos a decir es que cargue un modelo como este. A ver, déjenme ver si eso va a funcionar. Creo que a lo mejor no funciona de esa forma. Tengo mis dudas. Ahí puso model Torch Loads. Model Transformers. Model Inverse. A ver, déjenme ver si puedo arreglar el error aquí que me marca. Donde no puedo cargar el BIM. Y si lo arreglamos, podemos continuar con la receta viejita. No, de hecho esta creo que se veía bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es cargar el modelo que ya está entrenado. Que es el que les pasé. Necesitamos una forma de encontrar cómo se carga. Entonces, desafortunadamente la receta que tenía me marca un error. Esto no ayudó mucho. A ver si por ahí me dan la respuesta. Ah, pareciera que nada más necesito hacer un import Transformers. Pero no lo habíamos hecho aquí. Fit Install. Ah, no. Entonces, creo que está fácil arreglar la receta. Entonces, por Transformers. Ah, creo que eso ya funcionó. Ahí está, Transformers. Ah, ok. Creo que se borró mi instalación. Ah, sí. Un segundito mientras se instala aquí. Ah, bueno. De todas formas, nosotros tenemos que instalar en nuestro ambiente Transformers. Entonces, voy a hacer eso. Aquí estamos. ¿Qué pasó? Ahí está. Ahí está. Entonces, quiero parar este. Y voy a instalar Transformers. Si recuerdan, Transformers es una librería para manipulación de texto. Y, en particular, en la notebook que les compartí, se entrena la red usando un modelo de Transformers. Entonces, por eso lo necesitamos. Entonces, ahí se va a instalar. Toma un ratito. Y lo más probable es que se queje de algo. Déjenme ver ahora esta parte. Torch, ah, me falta un por Torch. Torch. Intensivo. Ok. Eso está fácil. Transeño. Models. Ok. Lo guardo en este. Un segundito. Entonces, ahí ya tenemos Transformers. Ah, me falta conectar. Notebook. De este lado. Ah, no. Ah, sí. ¿Dónde está el notebook? Ah, más adelante. Se conecta el notebook. Aquí está. Cargo. Ah, sí. Perdón. Estoy conectando mi notebook para poder verificar la receta antes de pasárselas. Entonces, aquí voy y se pegan. Y, entonces, lo más probable es que también tengamos que instalar Torch. A mí siempre se me olvida cómo instalarlo. Entonces, tengo que ver la instalación en internet. Pit install Torch. Entonces, voy a ponerle más install Torch. A ver si es más. Hay un comando que nos da la documentación de PyTorch. Que es un poquito más certero. Entonces, get started. Entonces, ya instalamos Transformers. Ahora Torch. La estable Linux. No voy a usar Conda. Voy a usar Py. Para Python. Y no tengo CUDA. Entonces, voy a usar CPU. Entonces, me da este comando. Y lo copio. Y lo instalo en mi ambiente. ¿Veis? Entonces, esto. Les digo, estas son las consideraciones que tenemos que tener. Dado que fue entrenado en otro lado. Tenemos que instalar las librerías para poder correr. Y mientras, déjenme ver si aquí ya funcionó la otra celda. Que está dando problemas. Falta el de Classifier. Creo que ya estamos cerca. A ver. Classifier. Excelente. Importamos esta. Permit. Ah. Excelente. Creo que ya la tenemos. Entonces, aquí se está instalando Torch y PyTorch. Si quieren, les tengo el comando. Si tienen GPUs, a lo mejor no les conviene usar este comando. Les conviene usar un comando que active su GPU para mejor desempeño. Lo de GPUs es las tarjetas gráficas que se usan para que sean más veloces los modelos de Tipper. Entonces, ya se instaló. Ahora vamos a ver la receta para cargar el modelo. Entonces, vamos a necesitar importar Transformers. Vamos a necesitar importar Torch. Vamos a necesitar la clasificación con la que se entrenó la red. Que la recuperamos del notebook que les pasé el link. Y ahora hay que seguir la receta de cargar el modelo. Para cargar el modelo, vamos a usar este comando. Ay, perdón. No, ese. Ese es el que les había pasado. El modelo que necesitamos, el comando que necesitamos cargar es este. Ah, sigue en memoria. Entonces, voy a teclarlo. Entonces, es básicamente, voy a crear la variable model, que es el modelo. Luego le voy a dar Torch. Y le voy a decir que cargue mi modelo. En particular, voy a cargar el modelo bin, el archivo bin. Ahora, esto, esta ruta que voy a poner, tiene que estar en relativo a Ubicon. Entonces, si se acuerdan, Ubicon veía al mismo nivel el archivo models que descargamos. Y entonces, ya nada más tengo que poner el nombre del bin que viene ahí adentro. En este caso, yo le puse emojis, emojis bin. Entonces, si mi ruta está bien, debería cargar el modelo. Ya tengo el modelo. Ahora lo que sigue es probarlo y checar que funcione. Entonces, déjenme recordar cómo se hace eso. Ah, es que esto está nada más para el dataset. Ok. Ah, vamos a ver uno de generación model. ¿Alguna duda mientras encuentro la otra receta? No, doctor, todo bien. Sí. Gracias. Entonces, lo que estamos haciendo es la librería de... La librería de... Más bien, el archivo de ML es donde queremos que se cargue el modelo y es donde queremos tener una función. Vamos a definir una función. Análisis. Análisis con modelo. Modelo. La idea es que aquí llegue un texto y ese texto podamos analizarlo en el modelo que tenemos. ¿De acuerdo? Yo perdí un poco. O sea, el modelo es de la página que nos envió, ¿no? La de... Sí. La del zip. Y tuvimos que descargar las paqueterías, ¿no? La de Transformers y la de Torch. Ajá. Y entonces, el link, la carpeta de Drive que nos envió, ¿apenas la vamos a usar o no? Ah, sí. Apenas. Mi recomendación es que la descompriman al mismo nivel más alto dentro de ejemplo FastApp. Ahí creen un archivo Models. Si le dan un unzip directamente, les va a generar el archivo Models. Y dentro de Models van a ver este archivo que se llama modelemoji.bin. ¿De acuerdo? Ok, sí. Ahora, eso contiene el modelo que se entrenó. Se supone que es para sentimientos este modelo, para clasificar sentimientos. No es tan bueno, pero hace lo que puede, ¿no? Ahora lo que estamos haciendo es el código para cargar... Bueno, hasta aquí cargamos el modelo. De hecho, vamos a checar esa parte de que se cargue. Aquí lo vemos que lo está leyendo. Le dice, voy a crear la variable Models. Cuando manden a llamar a este módulo de ML, se va a cargar Transformers, Torch, se va a generar la clase Classifier y se va a cargar el modelo que está en ModelsModelMog.bin. ¿De acuerdo? Que fue el que bajaron. Se va a cargar y ahora necesitamos verlo desde el otro lado, desde el API. Entonces, vamos a cargar el API en Main. Entonces, ahora aquí necesitamos avisarle al API que va a estar trabajando con esos archivos. Entonces, hacemos un import. Déjenme recordar para que no se los dé equivocado. No, no es este. Cerré. Ah, no, debe estar aquí. Ah, no, no está aquí, perdón. Déjenme regresar el código aquí. ¿Dónde está mi acordeón? Esto no es. Ah, creo que lo cerré, por eso no lo encuentro. Bueno, aquí es la L52 más. Vamos a la API. Entonces, tenemos que cargar ese modelo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente hacemos un import y le decimos que vamos a usar las cosas que están dentro de Model. Entonces, vamos a decir import, de hecho lo podemos hacer hasta arriba para que quede global, import.ml, import model. ¿Sí? Entonces, con eso estamos cargando el objeto model que estamos creando dentro de nuestro archivo ML, que está aquí. Entonces, aquí estoy cargando el que, estoy cargando ese modelo y lo estoy generando. Ese es el que vamos a usar para etiquetar los textos. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? Sí, mucho mejor. Gracias. Sí. Como ya lo tengo aquí especificado que lo quiero cargar cada vez que se cargue mi API, entonces, puedo probar si se está cargando o si hay algún error que tengamos que corregir. Y lo cargo como lo estamos haciendo. Cargo la aplicación, la hecha andar y se está quejando. Ah, porque estoy en el directorio incorrecto. Y lo volvemos a llamar. Ah, se está quejando de la escritura. Entonces, déjenme lo cambio. From ML. Ah, sí, es from ML. A ver. Entonces, se está quejando que no puede ver el atributo classifier, que lo estamos definiendo ahí mismo. Entonces, tenemos que resolver ese problema de que esta clase no está visible para el sistema. Entonces, hay un par de cosas que podemos hacer. Que será más fácil. A lo mejor desde aquí podemos decirle que también importe a classifier. classifier, para que lo pueda generar. Dice que todavía no puede generar. 3.7, un pico de load. Entonces, ¿cómo lo pone ahí? B1. Sí, nuestro problema es como de visibilidad de esta clase. Entonces, me la voy a llevar y la voy a poner en el otro módulo. A ver si eso es suficiente para que la vea. B3. Ese es como un parche. Luego podemos como mejorarlo. Dice que todavía no ve a classifier. Déjenme ver el error más grande que está saliendo aquí. Está tratando de hacer el load. Ser config load. Está todo bien. Dice que trutho. Dice que hay clic. Ubicorn. Ubicorn. Y se les da lista. Define. Calframes. Remove. Import classifier. Import model. Classifier. Can get attributes. open look can get attribute classifier un ejemplo si es un problema de visibilidad de esta clase dentro de el módulo que está aquí ya me lo llevé para allá no le gustó lo voy a tratar de regresar que es lo que a mí me hace más sentido entonces ahí lo tiene lo debería definir déjenme ver si hay alguna otra definición que se me está escapando que se hace en este código que no estoy viendo no, simplemente como classifier aquí sí ya lo pudo generar, pero de nuestro lado no lo podemos generar si está viendo el archivo lo que no está viendo es esa clase bueno, voy a borrar voy a borrar el import de hasta arriba creo que eso también era un problema voy a dejarlo solito acá lo voy a pasar al mail y ya no lo necesito poner aquí porque no existe en el otro a lo mejor ese fue el segundo error de 3, de 1 si ahora sí lo carga y así puede ser a ver si eso le parece mejor el chiste es que sí, como lo estamos cargando con Ubicorn no encuentra la clase entonces de alguna forma tenemos que ponerla en un lugar que la pueda ver entonces a lo mejor dentro de este Create API sí la puede ver tampoco la puede ver déjenme ver si hay otro error no entiendo por qué no la ve originalmente estaba a lo mejor la puedo poner en el que tenemos vacío que es el limit pero este no lo estamos leyendo creo vamos a ver ah miren ya se quejó de otra cosa dice que Torch is not defined bin init import init import init no import Torch a ver si con eso ya la puede ver no todavía no la puede ver entonces que podemos hacer para que la vea bueno este no funcionó a ver no ah ya vi vamos a ver bin ml debe haber otro que esté abierto por ahí no ya no hay nada abierto entonces este no lo ve si tiene que ver tiene que ver con que las cosas están como encapsuladas y tenemos que hacer visible esto a nuestro a nuestro sistema donde anda main entonces la parte que ven es esta de app a lo mejor lo que podemos hacer es hacerle trampa y decirle a create app y que le pase classifier para que la vea a ver si eso funciona y aquí recibe la clase classifier vamos a ver luego con el class y igual con el classifier igual a class bueno pues no puedo poner ese nombre de class entonces le estamos tratando de ver hacer que vea la clase ¿no? está raro pero eso luego causa problemas es uno de los problemas con PyTorch recientemente que debe estar el objeto visible y no está tan fácil como pueden ver no entonces esto tampoco funcionó ok entonces como se está complicando eso entonces para no no este hacerla más larga vamos a usar otro modelo no vamos a usar el de sentimientos vamos a usar un modelo más sencillito que hace otras cosas diferentes de hecho este está un poquito más sencillo entonces vamos a seguir usando transformers pero ahora vamos a hacer como otra receta de transformers no vamos a usar el que bajamos y vamos a cargar nada más un análisis muy sencillo del texto voy a llevar esta celda copy 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 ahí está voy a pedir este modelo vamos a usar un modelo más sencillo no va no va a estar entrenado en sentimientos luego luego vemos cómo se pega el clasificador y aquí lo que estamos haciendo es cargar el modelo pero lo estamos cargando de otra forma como este modelo es uno estándar no está definido con una clase que tengamos pues es mucho más fácil cargarlo de este lado entonces aquí tenemos el modelo aquí está algo que se llama tokenizador que es el que separa las palabras de una frase voy a regresar a mi mail para verificar que se esté cargando bien entonces aquí le voy a decir que también cargue el tokenizador y este y vamos a probar que se esté cargando ya esto que hacíamos aquí arriba no lo necesitamos hacer luego averiguamos cómo se hace eso les digo las concesiones que hay que tener es que hay que checar que funcione la parte de los modelos aquí lo que me está indicando es que no tengo definido estos objetos que se llaman automodel y autotokenizer entonces necesito nada más importarlos lo bueno es que es fácil los importamos ahorita control c entonces from control p ahí está voy a dejarlo así para que cargue todo no le esto algo que hice en el texto a ver from transformers ven lo que está como además entonces se dan cuenta ahí ya bajó el modelo lo baja automáticamente y lo instala para usarlo a través de transformers y ya levantó el servicio pero todavía no seguimos utilizándolo entonces voy a ir aquí al código de nuevo entonces hasta ahorita lo único que hicimos fue recibir cargar el modelo ahora lo necesitamos utilizar para utilizarlo vamos a hacer una función aquí vamos a llamar def análisis que ya le habíamos puesto análisis la idea es que reciba el texto que queremos analizar y vamos a hacer la receta para analizarlo qué es lo que estaría bien hacer con este modelo lo que podemos hacer con este modelo es que nos regrese un como no está tan interesante pero bueno es no más para ejemplificar el análisis lo primero que tenemos que hacer es les digo esta es la parte de machine learning que hay que poner entonces este no más vamos a hacer una cosa sencilla que nos regrese los vectores así también vemos un componente más complicado de solo un texto y una respuesta entonces de input entonces esta es como la receta de para obtener los vectores de una oración los embeddings este modelo nos entrega buenos embeddings por palabra entonces aquí en lugar de que sea con esta frase que está definida quiero que sea con mi texto que va a ser parte de la función entonces aquí le pongo texto ya tengo la entrada y ahora lo que puedo hacer es procesarla input la información me queda dentro de este input entonces ahora lo que puedo hacer es regresarla y este ponerla en un formato interesante por ejemplo puedo recuperar ah no es otra vez no puedo recuperar de hecho internamente ya hay un JSON ahí vamos a intentar eso entonces este análisis me genera este objeto que probablemente lo podamos convertir a JSON entonces lo voy a regresar directamente en lugar de tratar de extraer algo lo regreso directamente input y y lo que tenemos que hacer es ir a mi API en donde hago el análisis recuérdense aquí desempaqueto del JSON desempaqueto del texto ya lo tengo entonces ahora tengo que generar la respuesta esta está en la función análisis que le estoy pasando que necesito pasar el texto ahora esa función análisis no la he importado entonces la necesito importar desde aquí análisis está dentro del código del machine learning que creamos del módulo de machine learning entonces llamo la función cacho la respuesta y se la regreso aquí lo más probable es que no funcione porque respuesta es muy compleja pero vamos a ver que hace como tengo la opción de reload se dan cuenta que ya se cargó automáticamente entonces voy a voy a esta y le voy a mandar esta frase para que la analice acuérdense que estoy en el análisis nada más que ya hay un nuevo código entonces ya no me debe regresar solo esto sino me debe regresar algo más complejo entonces le doy execute y no me regresó me regresó lo mismo entonces lo más probable es que no se haya cargado la nueva versión vamos a ver de nuevo ahí se está inicializando la librería ya se inicializa le doy reload ah no le doy execute y a ver que me regresa se dan cuenta ya me regresa estas entradas de la información nada más que no las pudo transformar se acuerdan que antes me regresaba respuesta ok ahora ya me está tratando de hacer un análisis pero no me está regresando los valores que necesito entonces tengo que obtener de mi respuesta la información que me interesa entonces lo podemos hacer en dos niveles lo podemos hacer aquí a la hora de empaquetar o puedo hacerlo desde ml vamos a hacerlo aquí desde desde el empaquetado déjenme nada más les paso tokens inputs int format como lo está haciendo aquí eso lo hace bien por alguna razón no entiendo cómo le pasa este input a ver si aquí arriba no aquí abajo no estoy tratando de buscar una función que haga algo interesante creo que vamos a ver si nada más poniendo formats no poniendo que la convierta en cadena str respuesta a ver que nos regresa mientras no sé si van teniendo alguna duda pregunta voy a cerrarla y vuelvo a la carga otra vez estoy feliz la voy a probar se la mando y aquí ya pueden ver que me generó más más información en la respuesta porque ya me las está imprimiendo en parte por lo que no me puede mostrar es porque son tensores entonces voy a tratar de recuperar esos valores y no ponerlos como tensores sino ponerlos como una lista mientras no sé si tienen alguna duda pregunta hay una parte en la que se hayan perdido después de que no pudimos correr el otro modelo quedó bien profesor si entonces lo que estamos haciendo es le pasamos el texto se lo pasamos en jason recuperamos el texto lo pasamos a nuestra función que es la que interactúa con el con la parte de machine learning en realidad aquí podríamos hacer otras cosas como interactuar con una base de datos o interactuar con otro aspecto a través de código de python generamos la respuesta y ahora lo que estamos haciendo es como nada más como sí empaquetando la respuesta como obteniendo la información que nos sería útil por ejemplo ahorita lo que me interesaría saber es como transformar un tensor a este pie pie torch a lista perdón entonces este a ver si me ayuda el internet list tensor tensor así es tu list con esto nos lo regresa como lista entonces vamos a ver si hay un cambio lo volvemos a ejecutar le vuelvo a decir que le mando esto y se dan cuenta ahora ya me está regresando como respuesta una lista de estos en este caso son los identificadores que tiene cada palabra que está en estoy muy feliz se dan cuenta estoy muy feliz tiene tres palabras pero me está regresando cinco identificadores y es porque el dos es como el inicio de oración luego estoy es este número muy es este número feliz es este número y tres es fin de oración entonces por eso aparecen estas estas nuevas me aparecen dos listas porque podría yo mandar hasta dos frases pero las tendría yo que marcar de forma diferente como siempre le voy a mandar una lo que podría yo hacer en mi en mi api es decirle que nada más hiciera lista a la primera a la primera oración que le mando porque siempre piensa que le mandamos dos entonces genera un espacio para dos pero no nada más va a ser una entonces le pedimos una entonces lo vuelvo a ejecutar y se dan cuenta ya me regresa nada más una lista en mi json y le puedo cambiar esto muy feliz el día de hoy el día de hoy pero ya está pasando por el código de la librería de este de machine learning alguna ya nos regresó más identificadores para cada una de nuestras palabras alguna duda pregunta que tengan si pusiéramos entonces bueno otro no sé cómo decir otra frase diferente pero ya tuviésemos guardado ese estoy muy feliz se compararía podría llegar a compararse no si queremos hacer una comparación o sea lo ideal sería por ejemplo generamos una nueva una nueva función para comparar dos frases por ejemplo queremos saber si están cercanas o están lejanas entonces comparar genero el punto de entrada de comparar y ahora le digo que voy a necesitar dos frases entonces aquí cambio aquí es donde le digo estoy muy triste ¿no? entonces aquí le digo vas a recibir dos frases para hacer una comparación vas a recibir dos frases entonces nuestro programa tendría que estar listo para enviar dos frases y no para enviar una una sola frase no sé si me explico entonces aquí tendría yo que cachar las dos frases y ahora tendría yo que agregar una nueva función comparar texto y tengo que enviarle los dos textos que quiero comparar ¿sí? entonces texto original uno así ahí tengo que armar mi función mi mi respuesta con texto original dos igual a texto dos texto dos texto uno déjenme pongo la coma y aquí y entonces aquí en lugar de regresar una respuesta como esta sería similar le vamos a poner similar similar y este en este caso le voy a poner 1.0 como respuesta siempre pero este tendríamos que crear esta función tendríamos que ir a nuestro modelo de machine learning y aquí averiguar cómo puedo comparar dos dos frases ¿sí? texto uno con texto dos y este que no está tan difícil a ver si en un ratito más les doy el código para comparar dos frases dudas preguntas entonces por cada como funcionalidad que quieran tienen que generar todo el caminito ¿no? lo recibe su API tienen que recibirlo con los parámetros correctos se lo tienen que pasar a su modelo machine learning tiene que ya estar listo cargando los modelos que fue lo que nos falló con el otro modelo ya que está listo hace lo que tenga que hacer si es una predicción una predicción si es una comparación la comparación y ya que tenemos eso regresamos el resultado y lo empaquetamos y nuestra API lo regresa a nuestra función ¿de acuerdo? ¿dudas? ¿preguntas? no entonces si quieren nada más para completar nada más les muestro cómo sería la comparación de dos de dos model input ok entonces ahora lo que vamos a hacer es model input uno ahora vamos a hacer algo más complejo lo vamos a pasar por el modelo le tenemos que pasar cada uno de los textos entonces este es hidden igual a dos déjeme nada más verifico que eso está bien ah no hidden ah sí ese igual al dos y aquí tengo este vamos a ponerle frase uno pero la voy a tener como vector aquí entonces el cero y tengo que hacer exactamente lo mismo pero para la entrada dos los recupero y aquí el número de frase uno frase dos y este nada más ahora necesito comparar los dos vectores entonces es numpy cosin distance cosin distance cosin distance si lo que estamos haciendo en este caso es pasarlo por un modelo de machine learning de una red neodal de transformers recuperamos las capas ocultas de la capa oculta recuperamos lo transformamos a numpy y de numpy obtenemos el primer vector que generalmente representa toda la frase y ya tenemos por cada frase un vector y este y ahora nada más necesitamos como compararlo nada más que creo que no se va a dejar tan fácil entonces si quieren para más rápido frase uno sí frase uno frase dos nada más vamos a hacer que se que se pinten los vectores para que vean que diferentes son y ya si quieren después averiguan cómo se podrían transformar esos vectores a a una a un score de comparación entonces aquí me va a regresar respuesta la vamos a poner como str respuesta pero si dan cuenta este es otro punto de entrada que acabamos de generar nada más siguiendo los pasos si todo funciona bien debería correr ahora si cargo la API ya deberían venir tres tres puntos de entrada viene análisis y ahora viene comparar que fue el que acabamos de crear me trae dos frases y puedo hacer la prueba aquí mandándole dos frases al API y me regresa y ah me marcó un error que no pudo regresarlo ah dice que comparar no está porque me faltó importarla aquí comparar pues la importamos vamos a volver a probar a ver si se deja dudas preguntas ya para cerrar de mi parte no no dudas preguntas alguien más yo tengo una pero era como ya es el final de de cuanto a performance de fast API y más en el sentido de varias peticiones en el mismo mismo momento diferentes como usuarios que hace que hace que hace que hace o que hace fast API como que hace multithreading abre dos veces el modelo o lo abre una vez y lo deja en memoria entonces ya nada más cuando llegan o sea como 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 optimiza eso fast API fast API tiene es asíncrono entonces tiene esa capacidad de asincronía de si algo se va a tardar mucho le da chance a alguien más lo pone como en cola y le da chance a alguien más a pedir peticiones para lograr eso bueno eso lo hace fast API pero quien le ayuda mucho es Ubicon que Ubicon se encarga de del multitreading y tener muchas copias de la aplicación para las peticiones que vayan llegando en ese sentido se parece un poco a este a lo que hace Node Node.js no sé si estás familiarizado si entonces es básicamente la misma estrategia de Node.js pero transformada a una API de de sí de sí a una librería de creación de apps vale y eso es automático no no o sea no hay que configurar nada hay que pasarle la información sí hay que pasarle la información no es tan automático hay que decirles cuando queremos que alguna llamada sea asíncrona y cuando sea asíncrona y hay que poner los waits por todos lados ajá ya directamente en Python ponerle antes async y wait etc exacto sí aquí se sigue sin dejar esto los voy a transformar en un pipe y no voy a hacer el squeeze los voy a recuperar esto y esto al fin el tensor si los transforma alguna otra duda pregunta pero sí es también mucha como lo que ha aprendido la comunidad de hacer servicios web como se hace y como se pueden configurar de mejor forma ya casi lo logro nada más para que respuesta nada más para que vean el ejemplo cuando se le manda algo más complejo que que solo un texto en este caso le estamos mandando dentro json dos textos los recuperamos se los mandamos a la función la función tiene que hacer algo internamente y este y ya nos da el resultado no voy al try se lo mando aquí lo lo que alcanzamos a hacer es de cada frase alcanzó a generar los alcanzó a encontrar los vectores que los representan los que llamamos nosotros embeddings los alcanzó a recuperar y ahora lo que seguiría es aplicarles una comparación vectorial de ambos Jorge Luis ok pues excelente sería todo de mi parte no sé si queda alguna duda pregunta le voy a hacer el push para que tengan esta versión entonces queda ahí en el git lab por si quieren echarle un ojito donde se los puedo aquí estaba si se dan cuenta aquí ya como es el push ya se actualizó no agregue el ml entonces no está agregado entonces déjenme lo agrego el ml entonces aquí ya debe estar y ya si lo clonan les debería correr todavía sin la comparación pero ya un poco más adelantado dudas preguntas no entonces vamos a parar por el día de hoy de todas formas todo quedó grabado y cualquier cosa pueden regresar y darle seguimiento desde desde el youtube va que va va que va muchas gracias doctor no de que excelente voy a parar aquí la grabación un saludo